Este miércoles los más de 500 guardaparques celebraron su día en reconocimiento a su destacada labor en las 165 áreas silvestres protegidas con las que cuenta nuestro país. El SINAC Minae reconoce a estos héroes de la conservación que son la piedra angular de esos espacios naturales a nivel nacional. Estamos específicamente en el programa de control y protección, realizamos actividades de patrullajes, fijos nocturnos y giras. Normalmente las giras se hacen de dos a tres días para más que todo lo que es el tema de la horería, que es una de las problemáticas más grandes del Parque Nacional Corcovado, tema bastante difícil, pero día a día tratamos de luchar contra eso. La comunidad de Puerto Jiménez es la sede del encuentro de guardaparques, que reúne a los funcionarios de las 11 áreas de conservación con el propósito de fraternizar, compartir y discutir aspectos afines al grupo. Realizar además un conversatorio con la participación de especialistas en temas diversos. Yo estoy muy orgulloso de haber trabajado para la disrupción y me hace sentir que el trabajo fue muy titánico. Y insto a los demás compañeros a seguir con esta tarea tan importante para el país y para la conservación. Durante las diferentes actividades también hay pequeños que sueñan con ser guardaparques, como el caso de Justin. Cuando sea grande me desearía hacer un guardaparque, me gusta mucho proteger a los animales indefensos por los cazadores y me gustaría proteger a los árboles por las talas. Asimismo se rindió reconocimiento a tres funcionarios por cada una de las áreas de conservación, así como a tres funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del SINAC. Reconocimientos distribuidos en tres categorías, al mérito, al esfuerzo y a la constancia. Galardón que lleva el nombre de Álvaro Ugal de Víquez en honor al pionero de los parques nacionales.